Al respecto, el señor Julio habló sobre el trabajo que se realiza para que estos jóvenes que muchas veces son marginados reciban apoyo y ayuda, destacando que no recibe ayuda de ninguna entidad gubernamental. Estamos rescatando adictos de la calle, ancianos de la calle, estamos haciendo el trabajo. A pesar de todo que estamos saliendo aquí en noticias para que nos vean, que el trabajo que estamos haciendo y a la misma vez también no recibimos ayuda de nadie. La ayuda que recibimos es de Dios y la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Para que la gente entienda y sepan que nosotros salimos para afuera vestidos de capellano, pasando bonos a la gente para que nos puedan ayudar. Y así a la misma vez también llevarle el sustento del centro. Ahora en México tenemos 12, 13, adictos a las drogas y gente de problemas que vienen aquí y nosotros trabajamos con la vida de ellos. Ya hoy tenemos pastores, misioneros, ministros del Señor. Dice que el objetivo principal es que estas personas salgan del mundo de las drogas y aporten a la sociedad. Sobre el diario vivir, este expresó que reciben doctrinas cristianas, charlas y orientaciones. Aquí les damos amor, los capacitamos, cariño, comida y los enseñamos. Nos hacemos gente de bien. Ellos están aquí, duermen aquí, comen aquí, se desayunan aquí y todo. Esta es la casa de ellos. Bueno, aquí los tenemos en la mañana, a las 6 de la mañana, oración. A las 10 de la mañana, oración. A las 3 de la tarde, oración también. Y se les da la charla. No salimos mientras tanto, hasta que estén capacitados. La capacitación está más de 6 a 8 meses. No salimos mientras tanto, hasta que estén capacitados.